Hola amigos, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos pues en una misión más de El Planetario de Tu Casa. La verdad es que estamos hoy muy muy contentos porque tenemos a un gran personaje, alguien que es referente cuando hablamos de nuevas tecnologías, alguien que ha impulsado mucho este tema, no solo en México, sino también en América Latina. Hoy tenemos el gusto y la fortuna de estar con Juan Manuel Casanueva, ¿no? Pero antes de comenzar, antes de comenzar la charla, les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través de Facebook, por favor. Les mandamos saludos a nuestros planetarios hermanos en Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal. Y bueno, nos unimos a esta transmisión para llegar a ustedes. Y bueno, ahora sí, sin más, me permito presentar a Juan Manuel. Él es investigador y promotor de proyectos de tecnología digital para el desarrollo y acción social. Es fundador y director de la ONG Social TIC AC, dedicada al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico y seguro de la tecnología digital y la información. Juan Manuel ha liderado y asesorado proyectos de uso de TIC con diversos organismos internacionales y organizaciones latinoamericanas en temáticas de TIC para la transparencia, rendición de cuentas, incidencia cívica, participación ciudadana, datos abiertos y seguridad digital. Cuenta con estudios de maestría en ciencias en gestión e implantación de proyectos de desarrollo por la Universidad de Manchester, perdón, y licenciatura en ingeniería industrial y de sistemas por el TIC de Monterrey. Fue fellow 2014-2015 de ISFG, NICE, fellow, habilitando comunidades y proyectos de periodismo a través del uso de datos y tecnología digital en el sector privado. Asimismo, ha sido consultor de estrategia corporativa, operaciones y de inteligencia de negocios para Ascentual. Y bueno, pues, bienvenido, mi querido Juan Manuel. Gracias, milagros. Es un gusto estar con ustedes en el planetario, aunque sea a distancia, pero es un gustazo estar en esta serie de conversatores. Claro que sí, esperamos que cuando la situación mejore un poco podamos tenerte acá con nosotros, ¿no? Incluso también por ahí algún taller o algo así también que pudiéramos nosotros, pues, también podernos involucrar un poco más de tema y tomar acción respecto a ello. No, feliz de participar y de aportar justamente SocialTIC. Tratamos temas de uso de datos para fines sociales, lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente tecnologías para el cambio social y también seguridad digital. Así que, pues, les invitamos a que nos consulten ahora desde los espacios virtuales, pero ojalá y podamos tener mayor contacto próximamente. Claro que sí, Juan Manuel. Pues, es todo tuyo el auditorio. Adelante. Muchísimas gracias otra vez. Pues, bueno, nos vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Les voy a poner una presentación que espero que me vayan siguiendo. Pero el tema que el día de hoy que queremos reflexionar tiene que ver con el uso de tecnologías digitales para el cambio social. Yo sé que son términos bastante generales, grandes. Voy a tratar de ser bastante claro en algunos conceptos, pero también les voy a tratar de provocar algunos de los dilemas que se han enfrentado en el uso de tecnologías para el cambio social en los últimos años, en los años recientes. Y cómo estamos viendo, por lo menos desde nuestra óptica, también desde el socialticto en el proyecto Infoactivismo, pues, cómo abordamos justamente este tipo de dilemas y complejidades. Así que, sin más, inicio la reflexión con una pregunta. Quienes no nacimos, no nacieron en este siglo, vimos que cuando llegó Internet a nuestras vidas, cuando empezamos a poder enviar correos electrónicos, cuando vimos que nos podíamos conectar en este mundo de una manera inmediata, cuando vimos que había información en bases de datos y podíamos guardarla, aunque fuera en ese momento, en unos discos ahí bastante grandes en ese entonces, y que podíamos portabilizar y enviar información de un lado a otro y en escalas mucho más grandes, vimos que había una oportunidad histórica. Y no solamente la comercial que ya conocemos, IBM, Apple y ese tipo de Microsoft, y ese tipo de innovaciones e industrias que hoy en día ya están dominando el espacio económico y del emprendimiento mundial, sino que vimos una oportunidad histórica social. Y déjenme platicarles esta oportunidad que se empezó a ver cuando el Internet ya era una realidad. Estábamos viendo que la evolución del área digital tiene que ver con la capacidad de poder almacenar información, procesar información e interactuar con esta información. Y si bien desde el lado técnico podemos ver esta evolución con los dispositivos donde se iban almacenando la información a través del tiempo y hoy en día vivimos más bien en un contexto virtual totalmente donde se almacena la información en servidores, en lo que llamamos la nube, que son servidores alrededor del mundo, vemos que tenemos capacidad para procesarla y en esta evolución, quienes podíamos ver esta tendencia tuvimos una expectativa muy grande a nivel de la relación entre los humanos y la información. Es decir, que por primera vez en la historia los humanos podíamos romper una de las barreras sociales más grandes que nos ha dividido desde todo el inicio de la civilización, que es la barrera del acceso al conocimiento y el acceso a la información. Es decir, tradicionalmente y por favor desde el siglo pasado hasta los tiempos más remotos, la información ha sido solamente accedida y también producida por las élites, las élites de la religión, las instituciones religiosas, las élites económicas, los comerciantes, los bancos, las élites básicamente sociales, aristocracias, siempre si revisamos gran parte de las culturas, pues vemos que la información solamente la tenían un poco de personas, si acaso la imprenta empezó a democratizar a través de los libros la información, pero nunca antes en la historia hasta que llegue a internet. Cualquiera, ustedes, yo, podíamos tener la capacidad de acceder a través de un clic, un buscador, cantidades monumentales de información, hacerlas nuestras, llegar a conclusiones, formarnos opiniones, autoeducarnos, y aún más importante, nunca en la historia, cualquier persona prácticamente que tuviera acceso, en este caso a conexión, a internet, tenía la capacidad de mandar, enviar, publicar mensajes, lo que fuera para los fines que fueran, desde un gatito haciendo algo chistoso, hasta una tesis, hasta un pensamiento, hasta un poema, música. Hoy en día, esa ya es una realidad, y quienes seguramente tienen menos de 20 años, seguramente me están escuchando y me están diciendo, pues este anciano, ¿a qué se refiere? ¿Que en el mundo siempre fue así? No. Bueno, nosotros, quienes somos migrantes digitales, ustedes, quienes son seguramente nativos, nativas digitales, tienen una oportunidad, y tenemos una oportunidad histórica. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Y cómo es que nos puede ayudar a hacer transformaciones cívico-sociales para atender los problemas que necesitamos resolver? Y ustedes posiblemente identifican problemas que son más afines a sus necesidades, a lo que les interesa. Hay quienes estamos muy preocupados por cuestiones de medio ambiente. Hay quienes estamos muy preocupados y preocupadas por cuestiones de violencia. Hay quienes estamos preocupados y preocupadas por aspectos de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio presupuestario y gasto público. Hay quienes estamos preocupados por cómo nos estamos relacionando entre seres humanos, cómo estamos violentándonos en todos los aspectos, ya inclusive en los aspectos digitales. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿qué hago con toda esta información? ¿Qué hago con estas plataformas que me permiten dar voz a otros y me permiten tener una voz más fuerte a través de los espacios digitales para fortalecer mi activismo y mis acciones de impacto social? Entonces, la gran pregunta es, en esta era, ¿qué tanto hemos podido, quienes ya históricamente tenemos la capacidad de emitir mensajes, de llegar a miles de personas, de ponernos de acuerdo entre nosotros y nosotras, y de acceder y generar información, qué hemos podido hacer para cambiar nuestra realidad para bien, ¿no? Y aquí tenemos la lindísima imagen que realmente quienes vivimos en ese momento, hace 20 años ya en Social Tech, llevamos 10 años trabajando en esos elementos, nos hemos puesto a pensar que no necesariamente tiene que ver con esta migración tecnológica de artefactos y de acceso a la información. ¿Y qué hemos visto? Pues bueno, que hay más información, tenemos más capacidad de generar o de tener nuestra voz escuchada y ser visible, tenemos mayor interacción, tanto a través de likes, comentarios, mensajería directa, chats, correos electrónicos, foros, espacios de aprendizaje y colaboración, y tenemos más capacidades de procesar información, ¿no? ¿Pero qué ha pasado con uno? El conocimiento, somos una sociedad más consciente, con más información, con más conocimiento para no repetir errores del pasado, para tomar decisiones que no nos perjudiquen, para no hacerle daño a los demás. ¿Qué ha pasado con nuestras propias acciones ahora que sí tenemos estas herramientas? Y regresando a la analogía anterior del libro hacia la era digital, nos hemos dado cuenta que esto ha pasado, ¿no? Este, la transición nos está a empezar a, nos empieza a identificar aquello que posiblemente no salió como soñábamos, ¿no? No salió como soñábamos, hemos visto que estas grandes plataformas han sido dominadas por los medios y por marcas, y que algunos intereses que están detrás de las grandes preocupaciones o daños que nos han generado como sociedad, pues siguen, se han adaptado mucho más rápido, muchas veces que quienes hacemos activismos sociales, de estos espacios digitales, al grado que dicen, pues hay que cambiar la información, hay que falsificar la información, hay que engañar a la gente para que consuma información falsa, hay que buscar manipular a los demás, o hay que tratar de jalarles y hacer una propaganda que les convenga a esos grupos. Entonces, pasamos en un espacio histórico de poder democratizar la información y la producción del conocimiento a mantener y seguir jalando que los poderes fácticos, políticos, económicos, comerciales, religiosos, ideológicos, pues ahora están buscando hacer lo mismo en estos espacios, tanto de redes sociales como de información per se que está disponible en Internet, para mantener su hegemonía, sus ideologías, su control, y que nosotros como sociedad, pues nos dejamos con las mismas preguntas que les mencionaste hace una lámina, qué ha pasado con nuestro conocimiento y qué ha pasado con nuestra acción. Y hago esta reflexión para empezar, y ahorita vamos a aspectos positivos, pero hago esa reflexión para identificar que el uso de tecnologías para el cambio social no depende tanto de las tecnologías, depende de cómo las utilicemos y cómo impactemos desde su teléfono, su computadora, nuestras trincheras digitales y físicas, a los demás. Si no logramos impactar a los demás en diferentes aspectos, y ahorita vamos a ir a aspectos mucho más detallados de qué objetivos de cambio social se pueden ir logrando, pues básicamente no estamos logrando ese tipo de impacto, y quienes sí están logrando ese tipo de impacto son quienes quieren vender, manipular, desinformar, agredir, etc. Y este es el gran dilema que estamos viviendo las generaciones que queremos hacer cambio social y tenemos acceso a estas tecnologías. Entonces, me voy a la parte más posiblemente aburrida para las poblaciones más jóvenes, pero que me parece muy interesante reflexionar. ¿Cómo ha evolucionado la acción social digital en los últimos prácticamente 15, 20 años? Y voy a ponerle cinco ejemplos internacionales que se estudian en las escuelas de desarrollo social y cuando estamos hablando de activismo, ya es un aspecto porcentado de cómo ha evolucionado el uso de tecnologías en la acción social digital. Y me voy de izquierda a la derecha con cinco ejemplos históricos, estamos hablando de históricos, de los últimos prácticamente 20 y tantos, 30 años, que irónicamente tienen un nacimiento bastante arraigado a México. Cuando el ejército zapatista surge y se hace visible y empieza su lucha y su resistencia, uno de los aspectos más importantes que tuvieron para enviar su mensaje, y hay decenas de tesis de cómo el ejército zapatista y sus aliados se utilizaron en Internet de ese entonces, quienes no reconozcan este loguito de Netscape, quiere decir que son muy jóvenes, pero se utilizaron las primeras plataformas de Internet para tener mensajes de grupos como el zapatismo, que tenían otra visión y una propuesta política social distinta y que pudieron llegar a tener adeptos y tener una visibilización de causa distinta gracias a el Internet, ¿no? Y ahorita esto es obvio, es algo que vivimos todos los días, pero en ese momento fue realmente de otro mundo. Me paso al ejemplo de abajo, y abajo estamos viendo un teléfono celular de hace más de 10 años, aunque si siguen utilizando mucho en gran parte del mundo y también de nuestras regiones. En Centroamérica le llaman frijolito muchas veces a esos teléfonos que no eran inteligentes en ese momento, pero que en los inicios de los 2000, a medida que la mayor cantidad de población estaba siendo conectada a través de mensajes de texto y de llamadas a través de teléfonos que todavía no eran inteligentes, se empezaron a hacer servicios en donde la información podía fluir mucho más rápido. En este caso, esta es una imagen de los proyectos de Frontline SMS, que en ese momento, aprovechando únicamente la tecnología del SMS, no estamos hablando de datos, no estamos hablando de Internet todavía, pudieron hacer tecnologías para llevar la información mucho más rápida a las personas, y lo hacían inicialmente desde grupos de ONGs, de sociedad civil, y posteriormente se empezó a hacer un poquito más útil desde espacios también de gobierno que querían involucrar a la gente. ¿Qué pasaba? ¿Qué información necesitábamos o se necesita para poder tomar decisiones críticas para la vida? Por ejemplo, en el aspecto agrícola, en el contexto agrícola o en el aspecto comercial, pues era importante que, por ejemplo, productores pudieran saber los precios que se vendían de sus productos que se vendían en las ciudades en tiempo real. Entonces, empezó a haber servicios que demandaban los precios que se vendían en la ciudad de los productos agrícolas a quienes estaban cultivando en espacios rurales. ¿Por qué? Porque entonces ya no dependían de los intermediarios para poder negociar justamente la venta de sus productos. ¿Qué más empezó a haber? Hubo proyectos muy interesantes del uso de SMS para identificar dónde poder votar o cuáles eran los requisitos que se necesitaban para votar. Hoy en día, en el contexto mexicano, pues tenemos ahí al INE, que tiene un portal, que le puedes poner tu sección electoral y ya te dice dónde están las casillas. Pero en muchos países, inclusive países con regímenes autocráticos, pues lo único que no querían es que la gente fuera a votar. Entonces, el llevarle información y decirle, usted puede votar aquí, 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 o estos son los requisitos para hacer tal trámite, rompía esta cadena de ignorancia y también intermediarios que podían modificar la información para que la gente pudiera participar en aspectos tan básicos, cívicos, como votar o hacer un trámite o exigir un préstamo o pedir algo que le corresponde en su gobierno local o federal desde el espacio más práctico, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos donde dijimos, la tecnología digital, y en este caso SMS, acerca la información que necesitan inmediatamente las personas en los aspectos más cívicos. Me subo al proyecto que dice, que trae una vaquita con un signo de euros, y este es un símbolo que se volvió bastante famoso hace 10 años, porque fueron los primeros proyectos que transparentaban los subsidios al campo, a los agrícolas. En México también hace 10 años la organización social Fundar hizo un proyecto similar, este es farmsubsidy.org, en el Reino Unido, pero en México se tuvo subsidios al campo, en donde se buscaba, con esta lógica de llevar información a la ciudadanía, o a grupos específicos que necesitaban información real, el poder identificar, bueno, cuáles eran los subsidios que estaban revisando, que estaban recibiendo diferentes grupos de productores en el sector del campo o agrario. Entonces, este tipo de proyectos modificó la lógica en donde, utilizando una página de internet, se podía tener información pública que pudiera ser accesada por grupos interesados para básicamente dos cosas. Uno, identificar o visibilizar desigualdades. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el contexto mexicano de subsidios al campo, que se les prestaba a cuates del gobierno en turno, a los secretarios de agricultura, o que de repente los pequeños productores no estaban recibiendo el mismo nivel de proporcional de subsidios, como los grandes productores industrializados. Y ahí se vuelve un aspecto de decir, la información me da herramientas para atender cuestiones tan básicas como la desigualdad de apoyos, o inclusive los actos de corrupción se pueden identificar. Entonces, este tipo de proyectos que se veían reflejados en el aspecto tecnológico, en una plataforma, una página web con datos, datos públicos, son de los primeros proyectos pioneros, y estamos hablando de 2005, 2010 aproximadamente, que hacían que la información pública pudiera ser realmente pública y procesable. Y aquí, muchos quienes estamos impulsando las agendas de los datos abiertos, no solamente se volvió evidente que teníamos que exigir que hubiera este tipo de portales de datos públicos totalmente en formatos abiertos donde pudiéramos descargar la información, sino que cuando no hubiera esta información, desde sociedad civil se pudieron crear ese tipo de bases de datos para hacerse llegar a las personas que lo requieren. Por ejemplo, hace unos años, cuando hubo los sismos de 2017 en México, pues nosotros apoyamos a grupos en Oaxaca para que pudieran generar su propio censo de daños y lo pudieran contrastar con las evaluaciones que había hecho la Sedatu en cuanto a los daños causados por los sismos. Y las poblaciones podían reclamar, inclusive hubo comunidades que pudieron utilizar esa información, esos datos generados por ellos y ellos, para poder iniciar un procedimiento jurídico para exigir que les pudieran dar los apoyos del Fonden de acuerdo a los daños que ellos habían identificado y no la primera lectura que les había hecho el censo de la Sedatu. Entonces, ahí estamos viendo que, en espíritu, la información es poder y que la ciudadanía, si tiene acceso a la información pública o si tiene la capacidad de generar datos, puede tener evidencia para exigir, para visibilizar y para identificar casos de corrupción o malversación de fondos. ¿Vamos bien? Me paso aquí abajito. Y este es un hito histórico y ya con eso casi vamos cerrando la microclase de la historia reciente de la tecnología para el desarrollo. ¿Qué tiene que ver cuando se empieza a utilizar las redes sociales? Y aquí pongo el ejemplo icónico de cuando se utiliza por primera vez un tuit, un mensaje ciudadano que está evidenciando lo que está pasando en los ataques terroristas de Mumbai en 2008 por parte de un medio. En ese contexto, la BBC y The Guardian, los dos medios ingleses principales, generan un debate que hoy en día se sigue analizando desde los espacios de comunicación sobre si eso es periodismo o no. ¿Cómo es posible que un medio se salta a todos los protocolos periodísticos para poner un tuit con una foto que alguien tomó y que ni siquiera conoce y que no está verificada? Y a partir de los ataques terroristas de Mumbai y la cobertura que hacen los ciudadanos, se desatan dos elementos que hoy en día ya vivimos como una realidad. Uno, el periodismo se hace en tiempo real y la información es generada en tiempo real. Al grado que ya es parte del periodismo, el utilizar Twitter y mandar por responsables y filmar y estar sabiendo qué está pasando, incluyendo, inclusive en lugares tan remotos como hoy lo podemos ver en Afganistán. El periodismo cambió por completo, el periodismo ciudadano cambió por completo y hoy en día esas barreras ya no son lo que eran. La inmediatez, y hay organizaciones como Witness que se dedican a fortalecer a activistas y a ciudadanos y ciudadanas en el uso de herramientas audiovisuales, video, fotografía, para que las puedan utilizar para visibilizar, para evidenciar lo que está pasando. En una lógica en donde las tecnologías audiovisuales las podemos usar cualquiera de nosotros y nosotras con simplemente nuestros teléfonos celulares y las podremos utilizar para hacer cobertura, para hacer denuncias, para hacer un seguimiento o contraloría de lo que esté sucediendo sin tener que ser periodistas. Y el segundo elemento que desatan los ataques terroristas de Mumbai y Twitter, y de ahí es que Twitter se vuelve también Twitter en el aspecto social, es que las conversaciones y los debates se empiezan a dar en espacios abiertos, abiertos, y hablo de que cualquiera que esté en Twitter o que se meta a Twitter va a poder ver ese tipo de espacios. Ni siquiera en los grupos de Facebook o las páginas de Facebook en donde tienes que tener una cuenta de Facebook para, en algunos casos, para ver esas conversaciones o interactuar. Y ese nivel de publicidad cambia justamente los espacios, porque el nivel de influencia que se puede tener no solamente con hechos que se están grabando en tiempo real, como los ataques terroristas de Mumbai en ese momento, sino la información que la gente genera y que puede compartir puede llegar a ser extremadamente valiosa al grado que pasamos una época en el 2008 hasta el 2012, 13 aproximadamente, en donde se llenan las plataformas estas de mapas en donde se puede reportar situaciones. En las elecciones, por ejemplo, de México desde 2009 y luego la de 2012, ya se utilizan plataformas en donde desde la ciudadanía podemos reportar delitos electorales. La FEPAD nunca los tomó como válidos realmente, no pasó nada, pero ya la ciudadanía podríamos generar evidencia. Hoy en día, y al ratito posiblemente vemos algunos ejemplos, hay acciones colectivas en donde uno puede tomar evidencia de lo que está sucediendo y denunciar. Inclusive hay muchos gobiernos que en una lógica ya de apertura te pueden recibir a través de múltiples plataformas esas denuncias o evidencia de algo que se busca cambiar o se busca visibilizar. Y por último, termino con el ejemplo de la primavera árabe, en donde las redes sociales se vuelven el espacio, el medio, en donde la burbuja y la voz que tanto habíamos dicho que podía generar la tecnología digital se vuelve una realidad. Miles de mensajes, miles de imágenes, una ferviente voz que llega a muchísimos lados a nivel del planeta y que le da una fuerza a quienes se estaban manifestando en países como Egipto en esos momentos y que llega a generar tal presión ciudadana que derrocan a funcionarios públicos y gobiernos. Entonces, aquí vamos viendo que las plataformas ya son utilizadas masivamente, que los medios se empiezan a transformar y que la relación y de exigencia y de impacto de la ciudadanía empieza a ser mucho más sólida y mucho más propositiva cuando hay el uso estratégico de este tipo de plataformas. No obstante, nos damos cuenta que a través del tiempo los impactos que muchos de esos proyectos que les acabo de comentar de hace más de una década, pues vamos viendo que no son tan fáciles de obtener. ¿Ok? Y no son tan fáciles de obtener porque no se trataba únicamente de tener una página web, porque no se trataba únicamente de mandar un mensaje de texto, porque no se trataba únicamente de tener una plataforma con datos para descarga o de mandar un tweet o de grabar una protesta o hacer llamados a la acción. Que el activismo es mucho más complejo y que el uso de estas herramientas son un medio más para hacer ese activismo. ¿Ok? Y de ahí, con esa reflexión, me voy a unas definiciones que nosotros en SocialTIC hemos acuñado como asociadas a lo que implica ser ciberactivistas, si le pueden llamar así, o infoactivistas, si es que utilizamos información en este contexto del siglo XXI y digital para lograr un impacto. Y aquí establecemos algunas cosas que no son tecnológicas, son estratégicas, son comunicacionales, son muy sociales. Por ejemplo, es importante que no solamente tengamos acceso a la información, sino que la podamos traducir en acción, que esa información sea útil para alguien, que alguien le empodere, que alguien diga, yo sé dónde votar, yo sé cómo exigir. ¿Ok? También identificamos que el hacer activismo en contextos digitales y con información nos obliga a traducir mensajes para que diferentes públicos lo entiendan. No todos tenemos el mismo nivel de información y no todo el mundo tenemos el mismo acceso o nivel de involucramiento en una causa. También nos obliga a aprender a comunicar de manera más empática y que no solamente pensemos que todo el mundo está tan involucrado en nuestra causa y lo que nos interesa como para que nos entiende y se involucre y pelee por nuestras propias causas. nos ha obligado a probar a medir a explorar nuevas formas de comunicar se nota a leguas quien hace activismo digital por primera vez o que nos ha puesto a reflexionar qué hace bien qué no hace mal y qué no le está funcionando y se nota a leguas quienes ya saben qué es lo que tienen que mejorar y quienes saben por ejemplo hablarle de manera distinta a diferentes grupos para salir de nuestra burbujita que las redes sociales los algoritmos los han encapsulado y donde solamente interactuamos con personas afines también el activismo digital nos ha enseñado a que lo digital no es únicamente todo sino que estamos viviendo espacios híbridos y que tenemos que intervenir utilizando tácticas online y offline muchas veces para lograr nuestros objetivos habrá cosas que van a resonar más o información que va a ser entendida mejor en espacios online y otros en espacios offline y que cuando nos ponemos a hacer estrategias de activismo nos tenemos que preguntar dónde están esas personas a las que quiero impactar y dónde aplica para un foro este en un foro en internet un grupo de facebook seguidores de algún influencer en este youtube en la calle en un cruce en un espacio donde se lee poesía una librería dónde está esa persona y dependiendo de dónde estén debemos de llegarles para buscar influirlos y también nos hemos dado cuenta que en los espacios digitales el uso únicamente de tecnología ya no es disruptivo las narrativas y cómo presentamos las cosas es lo que va a llevar a que la gente nos voltee a ver y que nos recuerde porque hay tanta información y hay tantos mensajes y hay tantos gifs y hay tantas imágenes que cuando tengamos que llamar atención tenemos que hacerlo de una manera mucho más disruptiva y creativa y que tenemos que generar alternativas si no nadie nos va a apelar entre ese mundo de información que solamente se aumente y se acumula y tenemos que aprender también a buscar utilizar la información para argumentar en los espacios adecuados donde estén las personas ok uno de los ejercicios que hacemos comúnmente cuando trabajamos con grupos de sociedad civil activismo grupos vecinales para ver cómo es que la tecnología puede reforzar las acciones sociales es identificar qué es lo que quieren lograr y nos hemos dado cuenta que hay plataformas hay herramientas que varían en su utilidad para lograr diferentes tipos de objetivos si tenemos una causa que debe ser comprendida y que queremos sensibilizar a las personas no podemos utilizar formatos cortos como un tweet o un sms y podemos aprovechar las herramientas audiovisuales para poder combinar elementos visuales sonoros más una historia para poder sensibilizar muchas veces identificamos que hay plataformas específicas por ejemplo que nos permiten hacer llamados a la acción páginas web redes sociales plataformas como las de change.org repeticiones etcétera luego estamos viendo que hay información que se puede enviar a través de diferentes elementos ¿no? por ejemplo se puede llevar información hacia hacia la gente a través de una página web pero ¿quién llega a una página web? uno tiene que estimular que alguien llegue a una página web entonces podemos mandar correos electrónicos o podemos simplemente buscar primero atrapar o enganchar a nuestras audiencias para que posteriormente lleguen y se informen y sensibilicen más a las páginas web así que el objetivo muchas veces es el que determina y las audiencias que herramienta digital que plataforma digital es la que realmente debemos usar y no a la que nos gusta utilizar nosotros y nosotras hemos visto que es importante identificar diferentes objetivos ¿ok? que a través del equipo pueden llegar a unirse y llegar a tener mayor impacto podemos buscar visibilizar una problemática podemos estar utilizando tecnologías para vigilar lo que está sucediendo tanto dinero como en la calle podemos utilizar plataformas para denunciar como ya mencioné algunas que tienen que ver con redes sociales y con mapas podemos movilizar a las personas a través de herramientas específicas como pueden ser las herramientas de peticiones o las clásicas como change.org o algunas de campañas de acciones pero lo más importante es que podemos identificar qué objetivos sirven para ir involucrando movilizando más a las personas y que estas plataformas muchas veces se deben de utilizar de una manera estratégica para ir cultivando no solamente informando sino cultivando grupos afines preocupadas preocupados por las causas que nosotros queremos mover y que vayamos generando educación y movilización es decir nadie va a defender lo que nosotros consideramos como una causa social de un momento por otro nadie nacimos como activistas y hay que utilizar la información los mensajes todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para irles llevando de la mano y esto que vemos en este momento es la clásica este el clásico diagrama que muchas veces se utiliza en el activismo tradicional y digital para ir involucrando y cultivando a diferentes personas nadie va a marchar por mi causa si no la conocen por lo tanto tengo que posicionar cuál es la problemática qué es lo que pasa con esa problemática quiénes son las personas afectadas decirles cómo te afecta a ti y una vez que tengan mi atención y les ha llamado la atención les podemos informar entonces podremos utilizar para el posicionamiento elementos gráficos redes sociales podemos utilizar algo que llame la atención para que una vez que digan ah tienes mi atención puedo ir a tu página web puedo informarme un poco más puedo empezar a darle contexto a datos y que una vez que estamos involucrando a nuestros públicos podamos sensibilizarles y que cuando necesitemos que se alce la voz que se movilicen las personas lo vayan a hacer nadie se va a movilizar si es que no saben de qué trata si no saben las consecuencias y no están emocionalmente involucradas involucrados en nuestras causas vamos a ver un poquito de inspiración y con eso vamos terminando si les parece bien inspiración latinoamericana más mexicana de usos de tecnologías en esta perspectiva mucho más integral de el infoactivismo posicionar ante el contexto Ayotzinapa hace ya varios años el colectivo Rexiste hizo una intervención en el Zócalo en una de las marchas de las primeras marchas en el contexto de Ayotzinapa ya en el Twitter se había manejado el concepto del hashtag de fue el Estado pero cómo se posiciona cómo se acuña algo pues hay que hacer algo creativo multimedia muchas veces que sea memorable y que se posicione estos chicos se pusieron de acuerdo entre ellos y desde el activismo pidieron pintura en el mismo Twitter hicieron este tal monumental en la plancha del Zócalo coordinándose entre sí para poder tener esta captura con una foto desde lo alto posteriormente si ustedes se meten a ver los proyectos que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto con este contexto de activismo Rexiste utilizaron mucho arte mucho graffiti acabaron utilizando drones justo para que se pudieran posicionar mensajes mucho más poderosos que lo que puede decir ese hashtag o lo que puede decir esa palabra hemos recontado ahí y analizado diferentes tácticas para visibilizar problemáticas el movimiento feminista en los últimos años y aquí tenemos múltiples casos y ejemplos en infoactivismo punto org sobre protestas creativas cómo se visibiliza una situación cómo se visibiliza una causa cómo se visibiliza una exigencia y aquí se unen tanto los elementos creativos como los mensajes y las narrativas aprovechando las tecnologías para capturarlas y para hacerlas llegar a esos públicos en las lógicas de visibilización muchas veces tenemos que ser conscientes que hay veces que hay que llevarlo online al offline o lo offline al online y tenemos muchas herramientas para hacerlo y nos vamos a otro objetivo activista que es el involucrar les cuento una historia que se acerca más a Quintana Roo aunque no es de ahí pero seguimos un caso muy interesante en una en una colonia en Mérida Yucatán en donde se dieron cuenta un grupo de vecinos que iban a talar unos árboles del camillón y básicamente al investigar este grupo de vecinos se dieron cuenta que había un proyecto municipal donde iban a talar iban a remodelar gran parte de esa vialidad y que pues nadie les había consultado y los procesos participativos ciudadanos no se habían tomado en cuenta y los vecinos se pusieron en contra y en lugar de ser cuatro personas activistas amarradas a unos árboles o protestando con carteles le pusieron una salida mucho más creativa y eficaz para involucrar a la misma comunidad para que pudiera defender y exigir justamente algo más en esa obra ¿qué hicieron? le pusieron caritas tristes a los árboles totalmente offline ojo el eco se dio online a nivel de coberturas a nivel de imágenes porque la gente se empezó a preguntar ¿por qué están tristes esos arbolitos? y la respuesta era muy evidente están tristes porque se van a matar ¿y por qué los van a matar? ah y ahí nos metemos ya y tienes mi atención por los arbolitos ya nos metemos a un proceso de participación ciudadana y de acción cívica que tiene que ver con cosas que para la ciudadanía son demasiado complejas y aburridas como presupuestos aprobaciones de obras públicas cómo funcionan los comités ciudadanos etcétera que obligó dada la presión y la indignación generada por los arbolitos tristes que se tuviera que tratar y este involucrando a el gobierno local y a la ciudadanía revisar ese proyecto afortunadamente y esta es de las historias positivas es que se pudo cambiar el proyecto para que se pudieran salvar a los arbolitos y algo que no se tenía del todo contemplado pero también se pudo educar sobre la importancia de los arbolitos en diferentes contextos y que no fueran talados así nomás a fin de cuentas los arbolitos siguen ahí y les pusieron emojis totalmente físicos de felicidad porque finalmente esos arbolitos viven y pudieron subsistir y el proyecto fue modificado vigilado por este grupo de ciudadanos que no fueron unos poquitos fueron más gracias a esas acciones de visibilización que generaron el involucramiento comunitario vamos a informar y aquí ponemos el ejemplo de los colegas del poder del consumidor que utilizan muchísimos datos muchísima ciencia muchísima información que tiene que ver con cómo estamos en ámbitos de salud cómo estamos en ámbitos nutrimentales y cómo podemos llevar esa información para informar a la ciudadanía de que nos hace daño y que no deberíamos estar consumiendo comiendo bebiendo para nuestra propia salud entonces aquí ponemos diferentes ejemplos de cómo el poder del consumidor a través de los años y con sus diferentes compañías han ido informando cuestiones básicas como que una cucharada una botella de Coca-Cola de 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar ese es el mensaje esa es la información si tienes mi atención te puedo decir posteriormente que no solamente la Coca-Cola tiene muchísima azúcar sino también los juguitos de caja que se le dan a los niños y quiero saber cuántas cucharadas de azúcar tienen esos juguitos que le estoy dando a mi hijo o a mi hija y ya cuando vas involucrando a la ciudadanía puedes ambicionar no solamente a nivel de información pero ya cuando te demanden información puedes ambicionar que vayan cambiando hábitos y también que exijan diferentes tipos de acciones algo muy importante y que nos ha enseñado el poder del consumidor a través de campañas digitales pero también acciones en calle como la que están la que estamos viendo acá abajo es que esa información debe de ser entendible y de ahí que inclusive lanzaron la iniciativa del etiquetado claro en 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 productos de consumo este en comida y en bebida ¿no? la información esos datos se debe de traducir para que la ciudadanía los pueda entender ¿ok? y si hoy ya uno sigue y es este ha sido ahí preocupado por nuestra nutrición y salud pues podemos revisar las radiografías del poder del consumidor en donde productos de consumo te las desglosan y te traducen aspectos nutrimentales y científicos en acciones muy claras los panditas de ricolino pueden ser peligrosos para menores de edad porque tienen muchísimos colorantes además tienen mucha azúcar entonces usted papá mamá si le va a comprar paletitas a su hijo hija pues podrá tener información para decidir si lo hace o no lo hace o cuándo lo hace porque tampoco se trata de censurar a la gente simplemente de que toma tome decisiones informadas ¿ok? vámonos a otro objetivo sensibilizar y aquí regresamos ¿ok? tenemos elementos gráficos tenemos elementos sonoros tenemos elementos audiovisuales que nos permiten llegar a tocar el corazón hacer algo que se nos quede en memoria podemos generar emociones junto con la información y que pueda ser parte para que las personas vayan sensibilizándose sobre una problemática una causa una acción un esfuerzo y tenemos todos los elementos a nivel de redes sociales y este en comunicación audiovisual para poder hacerlo y por última ya nos vamos este vamos cerrando me quedan dos objetivos vemos que cada vez más hay procesos de informativos pero también plataformas de denuncia igual podemos denunciar por redes sociales que en páginas específicas para denuncia como esta que se llama denuncia.org aquí hay información sobre cómo generar denuncias oficiales que desde la sociedad no entendemos y muchas veces nos da hasta miedo y nos dicen este cómo poder hacer una denuncia de un delito y también nos acampañan o nos pueden resolver dudas en los procesos de denuncia entonces así como podemos y hemos visto que muchas veces se generan denuncias espontáneas a través de twitter redes sociales etcétera cada vez vemos que quienes estamos en acciones cívicas o grupos de sociedad civil tenemos que orientar mejor esas denuncias para que tengan ese peso este real y que haya consecuencias reales no solamente se trata de visibilizar por visibilizar y que si queremos también lidiar con los contextos administrativos burocráticos gubernamentales tenemos la capacidad de ir formando a quienes quieren hacer denuncias para que esa experiencia este horrible pueda ser mucho más efectiva este y si no en algunos casos un poco menos mala y termino con el ejemplo de movilizar movilizar a través de grupos que nos podemos poner de acuerdo chats redes sociales se siguen utilizando los grupos de facebook y algunos casos hasta foros en otros espacios para ponernos de acuerdo y movilizarnos pero recuerden que aunque existan plataformas como esta que es change.org para convocar a una marcha o exigir algo a alguien en una posición de poder nadie se va a movilizar si no sabe de qué va cuáles son las consecuencias y cómo les afecta a ellos o algo que les interese a las personas así que hay plataformas para movilizar pero como vimos hace unos momentos hay que ir cultivando involucrando a las personas para que si algo pasa o si algo queremos lograr defender detener o impulsar seamos muchos y muchas quienes lo podamos hacer así que bueno para ir terminando ya hacemos una recopilación de lecciones de vida del uso de tecnologías para el cambio social uno que las tecnologías son herramientas veámoslo como es la herramienta el hecho de estar en una red social de utilizar una plataforma o de tener información en internet no es el fin es el medio y que tenemos que utilizar estratégicamente esos medios para llegarles a las audiencias donde estén utilizando las tecnologías en donde ya conviven y que a través de diferentes y posiblemente permanentes espacios y comunicaciones irles involucrando a través de diferentes tácticas de incidencia tenemos que ir aprendiendo muchísimo y tenemos que ser conciencia que como todo proceso de incidencia también los digitales no se van a lograr con un tweet no se van a lograr con un video no se van a lograr con una petición sino que tenemos que ver la incidencia la educación la formación cívica como etapas como podemos ir cultivando para que estas personas que no saben nada de lo que a ti te preocupa o de te causa en un año o dos años te vayan a defender y se vayan a movilizar y vayan a defender esa causa y tenemos que tener claridad de que el mundo digital actual los algoritmos sobre todo de las redes sociales nos hacen estar en burbujas y que la dinámica muchas veces de estas burbujas es intolerante y tenemos que ver cómo romper esas burbujas y esas inercias para no hablarles solamente a quienes ya están convencidos de nuestra causa para poder transformar a los demás tenemos que hablar con los demás y eso es un reto que tenemos actualmente en todos los aspectos de los activismos y por último pues que la colaboración hace la fuerza mucho de lo que hemos visto y también por eso recalco mucho de la parte de involucramiento y de que cultivemos a quienes nos siguen por ejemplo en redes sociales o en espacios otros espacios digitales sirva para hacer más fuerza y no simplemente avisarles cuando nos necesitamos de que algo está sucediendo tenemos la capacidad de seguir interactuando de fortalecer los grupos cívicos y de hacer acciones mucho más fuertes si somos muchos y muchas y no solamente unos cuantos o una organización haciendo llamados o este haciendo diferentes acciones ya sea en calle o en digital a grandes rasgos y les invitamos a que visiten este más de 100 casos en el sitio de infactivismo punto org este un infactivismo en un infactivista es alguien que tiene muy claro qué es lo que quiere lograr conocer sus audiencias pero también experimente y aprende en estos mundos este online y offline sabe qué está haciendo bien qué no está haciendo bien pero nunca deja de aprender para transformar con sus acciones a los y las demás pero bueno yo con esto termino no sé si haya alguna este reacción duda comentario pues muchísimas gracias Juan Manuel la verdad es que así tenemos saludos tenemos preguntas y ya andamos con un poquito el tiempo metido pero vamos a hacer unas tres preguntitas por ahí nos pregunta Silvia Ramírez ¿cómo poder hacer activismo social con tanta fake news? ¿se puede hacer activismo social en un mundo de noticias falsas? por supuesto y una de las del activismo social que deberíamos este contemplar es que nos vean a nosotros nosotras nuestras organizaciones nuestros movimientos como confiables y verdaderos aquí nos toca a todos y a todas tendrán más reto los periodistas y los gobiernos que la gente los crea y recuerden la desinformación es generalizada pero ningún consumidor de información digital únicamente consume fake news consume de diferentes tipos y uno hay que posicionarse y que te recuerden y que sepan que tú traes la información y que estás argumentando con base en evidencia y con y con certeza si de repente aparecemos y eso es muy fácil que nos vayan a confundir con seguimos gracias Juan Manuel nos pregunta nos dice aquí Rocío nos dice excelente charla muchas gracias por compartir en estos tiempos de digitalización la divulgación de la ciencia a través de los medios masivos de comunicación ha tomado un papel relevante sin embargo muchas personas muestran hechos o acontecimientos que muestran hechos y acontecimientos no respetan las reglas del lenguaje contexto evidencia veracidad etcétera ¿qué consejos nos podría brindar para adoptar acciones de respeto hacia medios amarillísticos y a quienes intentan hacer un acto de divulgación pero que está fuera del lugar de contexto científico y divulgativo dos recomendaciones el poder del consumo muchos de esos espacios sensacionalistas amarillistas falsos viven del click si dejamos de darle click y si en nuestros propios espacios podemos tacharlos de falsos amarillistas sensacionalistas y se les bajan los clicks estamos haciendo un impacto positivo lo segundo es que con las comunidades con las que tenemos contacto pues ser nosotros la fuente de información o nosotros compartir la fuente de información que identificamos como veraz y como útil que se pueda entender a la primera muchas veces lamentablemente la información veraz y científica es compleja y ahí hay un reto muy grande para la comunicación de información por ejemplo científica gracias Juan Manuel y tenemos más preguntas nos dice Lisbeth Fernández Villegas hay una experta en comunicación que sugiere no perder el tiempo discutiendo en comentarios de Facebook pues las personas suelen enfocarse solo en tener la razón y no en ceder e intercambiar ideas ¿es posible generar conversaciones respetuosas en redes? ¿cómo? es posible establecer normas de convivencia en grupos tanto en chats familiares como también en foros es decir si tenemos un grupo de Facebook decimos estas son las reglas eso sí se vale eso no se vale y si no te corro te bloqueo te reporto eso es posible y se vale perfectamente bien y cada vez vemos más foros que tienen reglas y lo segundo que es posible es como dice a quien mencionan saber dónde sí conversar y dónde no conversar también la gente nos estamos cansando de los espacios violentos en donde ni siquiera nos vamos a expresar entonces habrá espacios donde dices yo aquí no y otros donde sí dices vale la pena conversar y rebatir e inclusive generar esa polémica para lograr una dinámica de diálogo gracias Juan Manuel y tenemos otra pregunta nos dice Gaby López ¿se tiene que ser forzosamente influencer para hacer activismo social activismo digital? depende de lo que cuál sea tu rol y cuál sea tu objetivo en muchos casos si queremos por ejemplo informar sensibilizar este posicionar algo tenemos que tener ese nivel de influencia ojo pero no tenemos que ser nosotros los influencers o las influencers podemos hacer alianzas con gente que tiene ya esa audiencia o tiene ese rol de influencers para que hablen de ciertos temas entonces una de las estrategias que hacen muchas organizaciones igual que trabajamos temas que pueden ser complejos o aburridos que tenemos un margen de influencia relativamente pequeño es aliarse con otros o tratar de decir ¿sabes qué? mi objetivo no es influenciar de a ti persona en la calle sino mi objetivo es influenciar al influenciador eso puede ser mucho más este productivo y eficaz que buscar tratar de llegar a todo el mundo si somos pequeños y tenemos poco grado de influencia gracias tenemos tiempo para una preguntita más nos pregunta Luis Cáceres ¿el activismo digital requiere del activismo presencial o se puede solo hacer activismo a través de las redes sociales? regresar a lo que mencioné hace unos momentos ¿dónde está a quien quieres impactar o influenciar? si están en la calle únicamente hay que ir a la calle si están en los dos hay que estar en los dos si están en tal grupo de Facebook hay que llegarles a ese grupo de Facebook si siguen a tal influencer hay que llegarles a ese influencer entonces la pregunta es ¿dónde están esa gente que es la que queremos influenciar? y nos vamos a dar cuenta de que cuando hacemos esa pregunta hay múltiples espacios unos online otros offline y otros híbridos y que algunos podrán ser indirectos como lo que hablamos del influencer y que por último el momento más importante es cuando llegamos a esas personas a las que queremos influenciar y las podamos hacer adeptos es decir que nos sigan que nos pregunten ahí es cuando podemos ya empezar a hacer procesos de influencia de educación de impacto de mucho más profundidad y de largo plazo perfecto muy bien pues muchísimas gracias por esta interesantísima charla conferencia que tuvimos para todos los que nos están viendo en casita sigan a Social TIC ellos tienen un montón de información y también cursos que ellos dan así es que síganos no sé Juan Manuel si quieras recordarnos tus redes sociales claro que sí lo que vimos el día de hoy está en infoactivismo arroba info guión bajo activismo en infoactivismo punto org hay decenas de casos que hemos reseñado de herramientas para hacer activismo digital si les preocupan los aspectos de seguridad digital tanto en Social TIC como en la página protege punto LA pueden reforzar su seguridad digital y si les gustó o les interesa más la parte de información y de datos estamos en escuela de datos arroba escuela de datos o escuela de datos punto online perfecto muy bien pues les agradecemos a todos su atención recuerden que nos vemos el siguiente jueves también a las cuatro de la tarde para seguir con las conferencias de aquí del planetario yo me despido pero antes de nueva cuenta muchísimas gracias Juan Manuel esperamos pues tenerte pronto por acá de manera física en Cancún y me despido yo soy Milagros Vargas directora de Cayoc Planetario de Cancún hasta la próxima minuto